¡Hola! ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Joshua y en esta ocasión les quiero enseñar cómo hago yo el sushi. Bueno, y ustedes se preguntarán por qué les enseño cómo hacer sushi. Pues primero porque es mi comida favorita. Y otra cosa es que, bueno, yo sé que a muchas personas les gusta el sushi, pero el problema de esta comida es que es muy cara, es muy cara. O sea, algunas personas van a decir, no, claro que no, es cara. Pero pues a las personas que les gusta así muchísimo, pues no podemos ir todos los días a ir a comprar sushi y gastar 200 pesos en una orden, pues no. Así que, bueno, les traigo una, porque es súper fácil, es muy barato y pues sí se van a ahorrar un dinero para los que les gusta mucho el sushi. Así que vamos a ver cómo hacerse. Bueno, para la siguiente receta vamos a necesitar pepino, queso Philadelphia, arroz especial para sushi, vamos a necesitar salsa de soya, de esta cosa, de palitos, una lata de atono o lo que quieras ponerle a tu sushi, alga nori, no sé, esa está medio rara. No, no es alga nori, es como papel china. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro arroz y ponerlo en un colador sin que se les caiga como a mí. Después vamos a proceder a lavarla. Supongamos que ya está así bien, 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 bien ladadito y lo vamos a hacer en una olla. Y algo muy importante, dependiendo de qué tacita usaron, por ejemplo, yo usé esta, vamos a ponerle agua, por ejemplo, yo le puse una de esta. Así que le voy a tener que poner dos, dos y media de esta para ponerlo a calentar. Ahí va, una, dos y media. Bueno, y ya que tengamos nuestro arrocito con agüita, vamos a prender la estufa a fuego altote, altote y lo vamos a poner en la estufa y vamos a tomar su tapita y la vamos a dejar aquí. No lo vamos a destapar y lo vamos a dejar aproximadamente unos 15 minutos a fuego alto o menos, unos 10, o hasta que empiecen a notar que empieza a saltar así mucho la tapita. Entonces ahí es donde ya le bajan al mínimo. Esto es importante, si empieza a hacer esto el arroz, le vamos a bajar al mínimo a la estufa. ¿Ok? Pero no lo tienen que destapar. Ustedes, mientras que se va haciendo el arrocito, les pueden hacer muchísimas cosas. Pueden, no lo sé, ver memes, checar su Facebook. Hay una basura. O si son listillos o listillas, pueden ya cortar y poner en una lata suave. O en una lata, en un envase. Y cortarlo en rodajas. Pues lo que voy a necesitar que es el pepino y la salada. Ay, aquí también se me olvidó poner el queso. Pero también lo cortan y ya lo ponen ahí, todo bonito. Ya después que se secó, o se secó, se acabó de cocinar el arrocito, lo vamos a dejar aquí reposando unos 10 minutos. ¿Por qué? Porque no sé, eso lo oí yo en el internet, así que pues, pues háganme caso. Ya después de que se haya enfriado el arrocito, vamos a poner la masa y lo vamos a hacer bien en este hermoso plato. para que esto consigue muchísimo más este se lo podemos quitar con los dedos le vamos a agregar sal al gusto pues mi gusto es este, una manita, no se si les gustan las cosas muy saladas pues muy saladas y lo revuelven y lo revuelven y lo revuelven y así muy bellito y al pueblo lo prueban y se dan cuenta si tiene la sal que necesita o si le falta más o si le falta ya está bien revuelto y ya sin nada van a esperar a que se seque van a ponerlo en, no sé, en un ventilador o en donde quieran no lo estén comiendo porque luego ya no va a haber para su sushi bueno supongamos que ya está está frío su arrocito y ya simplemente van a extenderlo con una cuchara o con las manos si quieren con lo que ustedes pues sí, con lo que ustedes quieran no los voy a juzgar bueno ya que tienen el arroz y todo pues van a proceder a ponerle todos, todos los ingredientes el atún el pepino ahí lo corté porque pues estaba muy largo la zanahoria igual en cachitos para que le quepa así bien esparcido y el queso filadelfia que es lo más rico, lo más delicioso y pues lo que les sobre pues se lo pueden comer y ahora lo que vamos a hacer es tomar esta cosa esto y lo vamos a pasar para acá vamos a sostener esto y lo vamos a girar, girar, girar y aquí le apretamos, le tiramos todo le vamos a ver cómo se puede ver si es un chico mira, aquí hay un culero, pero vean ya vamos a seguir haciendo que ir enrollando, seguir enrollando lo voy a hacer así, para ustedes vean desenrollar, ah no necesito, enrollar, enrollar, enrollar y ya cuando esté todo en realidad lo vamos a volver a apretar, apretar y vamos a quitar y como se dan cuenta queda bien super hermoso ahí se cayó este y así, bien bonito y ya pues vamos a hacer lo mismo con, con todos igual vamos a poner un chavosito lo vamos a extender, bien siento bien generoso con el arroz bueno realmente lo tiene que estar como disperso en todo porque vamos a cerrar, o sea todo no se va a hacer rollito todo bueno igual que el otro le vamos a poner el atún bueno lo que le quieran poner el pepino, igual lo comparten la zanahoria y el queso, el queso filadelfia como ya dije es muy, 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 muy rico deberían de ponerle muchísimas y bueno ya, después de eso lo vamos a enrollar con la ayuda de esta cosita de palos y así muy chulo y lo vamos a poner en un platito con el otro igual con el otro bueno si dan cuenta ahí ya no tengo mucho arroz porque pues me lo estuvo comiendo pues no sean así, no sean tan, tan ansiosos igual, pero tampoco, ay ya tampoco tenía atún y nada más le puse pepino y que su filadelfia pero queda igual, igual de rico y ahí me di cuenta que pues realmente no es tan necesario esta cosa simplemente como para aplastarlo y ya lo metemos al refri, como por 10 minutos y así amiguitos pero pues como la vida es muy, muy injusta pues lo que toca ahora es robar los trastes todo eso este no no este no bueno ya bueno ya como último van a tomar su salsa de soya y la van a poner en un trastesito para que se vea así más elegante, más chido y bueno así ya cortado queda si se dan cuenta yo nada más tengo uno verde para porque pues el azul y el verde me los comí porque iba viendo si ya estaba listo y todo no sean como yo y bueno pues ya simplemente pues ponen aquí sus palillitos así bien bonito su salchita de soya aquí también y pues así queda yo simplemente lo agarran lo sumergian y se lo tragan iba a decirles que se hicieran un tecito así como japonés pero no miren mejor en estas fechas como hay un chingo de ponche pues ya lo usan bueno ya lo ponen en una copita para que se vea más elegante uuuh bueno ya vieron que es súper fácil de hacer si ustedes tienen un don en la cocina se les va a hacer aún más fácil es súper barato me gasté como unos 250 en todo el los ingredientes, todos los ingredientes que se ocuparon para esta receta si ustedes pueden consigan el alga la que si es yo esa la compre porque ya no había otra yo fui a una copa no me acuerdo pero bueno yo en la sección ahí como de las cosas orientales se supone que ahí debía estar y no estaba yo le pregunté a mi señorita y dije oiga pues estoy buscando alga, alga noris y dice ah pues ahí debe estar y pues ahí voy a tener por ahí eso y todo y no ahí no estaba y ya después que encontré esta como papel china que pues estaba más caro y nada más eran tres y en el alga noris es un poco más económico bueno es mucho más económico y son más de diez hojitas de alga así que pues ustedes si pueden consiganlas tampoco sean como yo tampoco se coman las cosas no sean ansiosos traten de esperarse a que se enfríen si no se van a quemar no les va a alcanzar pues bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho lo hice con muchísimo cariño para ustedes yo soy Joshua y nos vemos en un próximo video y que espero que sea muy 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 pronto adiós y 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